Mirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa, 2682-2376, Adeleste Amoblamientos, es familia. Celso, ¿por qué arquero? Él no es para cualquiera, y a veces muchos dicen, desde atrás uno tiene una visión de campo y puede ver cosas que otros en el desarrollo del juego no pueden ver, y quizás eso puede haber sido la base, te lo pregunto, para que vos seas hoy técnico. Arquero por gordito, a mí me gustaba mucho jugar en la mitad de la cancha, me sentía delantero, pero en el bag y fútbol ya te marcan un poco, yo jugué en el Samuel Benedetti en el bag y fútbol de mi barrio, y bueno, me mandaban al arco, empecé ahí, tenía buenos reflejos, tenía ciertas condiciones. A ver, para haber llegado en el 86 a la selección, condiciones tenías que tener. Obviamente, tal vez una de las características que yo he tenido como deportista es bastante, no quiero decir, no quiero adjetivarme de valiente, pero temerario al menos, tenía ese sentimiento. Te recuerdo que es en el arco, muy atajador en los tres palos, te recuerdo, ancho, quizás no tan alto, pero ancho así de caja toráxica, te digo más, de mucho cuádrese, lo que te permitía seguramente limar esa falta de altura a la hora de poder volar hacia los costados, o salir a detener las pelotas en los centros, te recuerdo con esas características. Sí, yo creo que en estos tiempos sería el antiprototipo del arquero, no por que no pudiera hacerlo, porque hay gente que demuestra capacidad, igual con las condiciones que yo mostraba, pero ahora se estila otra búsqueda del arquero. ¿El tema es que el jugador es cada vez más atleta? ¿Pasa por eso también? Es más atleta y es más, se busca una aptitud inicial para después corresponderlo con una aptitud. Bien, estamos con Celso Otero en la mañana de Tirando Paredes, le recordamos a la gente que si tiene gana, aparte de escucharnos, de vernos, lo puede hacer a través de nuestra página web, tirandoparedes.com.uy, desde un celular, un laptop, una tablet, una computadora, y ahí ya no solo podrá escucharnos, sino también vernos. ¿Fuiste arquero? ¿A quién mirabas? ¿En quién te reflejabas? De arqueros que vos, de repente, del medio local, del medio internacional, de alguna manera los tomabas como referencia. Yo admiré de niño a Mazurkevi porque lo veía y lo transmitían y lo comentaban y lo vimos en el Mundial del 74 y mucho antes en Peñarol como algo magnífico, especial para el puesto. Y también después tuve mucha referencia de lo que fue manga en el arco nacional y, bueno, me dio pautas de que, para mí, el arco se sentía de esa manera. Claro, claro. Era una época donde circulaba mucho en el Uruguay el gráfico. Sí. Muchísimo circulaba. Sí. Por lo menos me pasaba a mí. Yo miraba, a mí también me encantaba, Filiol era una cosa, para mí era extraordinario. Y todo el mundo hablaba de esa época de Gatti y Filiol, ¿no? Sí, era uno antítesis del otro. Exactamente. Había gente afiliada al estilo de Gatti y era muy destacado. Y había otro afiliado al estilo de Filiol y también era muy destacado. Claro, claro. Y Argentina sale campeón del mundo con Filiol en el arco y Gatti en espera. Y Gatti en el banco de suplentes. Yo recuerdo en esa época había un arquero, a mí me encantaba ver un argentino, a ver si te acordás, el Loco Ortiz, uno que jugó en Wander, pelo largo de vincha, fallecido hace no tanto tiempo. Era extraordinario, porque para mí era como una especie de adelantado para esa época. Él se ha jugado con los pies, salía permanentemente, jugaba al borde del área. Te estoy hablando, fines de la década del 70, por ahí más o menos. Sí, tuve oportunidad yo de compartir con él tiempos de fútbol. Y tenía una condición que era muy llamativa y que ahora cada vez tiene más aplicación en el fútbol y era el juego con el pie y el saque con precisión. En una época donde te la tiraban para atrás o la podías agarrar con la mano perfectamente. Exacto, caminaba los cuatro pases y jugar con el arquero era un recurso para enfriar los partidos, sacar la intensidad y él tenía un estilo propio, mezcla de arquero de arco y arquero salidor y además lo adornaba con ese estilo personal tan de desparpajo. Y creo que sí, fue llamativo y creo que bien ganado un espacio en la conciliación. Yo acompañaba, mi papá fue en la década del 70 presidente de Liverpool como 7 años. Yo acompañaba a mi viejo de la mano a todos los partidos. Sufríamos como unos condenados. Wander y Danubio nos tenían de hijo y yo los recuerdo tanto. Recuerdo también en un momento a Lorenzo Carrabs en Danubio. Había arqueros importantes, trascendentes. Por eso te digo, tenías que tener condiciones para llegar a integrar un plantel del de México 86. No cualquiera integraba ese plantel, por la calidad de futbolistas. Sí, habíamos siete postulantes. Y eran buenos porque estaba gente en el exterior, gente en Montevideo. Y bueno, se volcaron por mí como tercer arquero. Yo un eterno agradecido con quien lo hizo. Y además que también tiene mucho significado, el profesor Omar Borràs me refiero, en mi vida deportiva porque cuando empecé a ser entrenador, lo hice primero en Racing, gracias a Luis Romero que me llevó allí a las divisiones inferiores. Y después fui invitado por el profesor Borràs a trabajar con él en Central Español, que fue la previa, la invitación del maestro para este periodo que ahora ya insume más de 20 años.